Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El día de ayer fue el martes, el Jaguari tuvo un cierre de película porque mientras Laida Sanzores se apuraba para dar a conocer este audio de Alito Moreno durante la transmisión en las afueras de las oficinas estaba la gente del propio Alito con personal del Consejo de la Judicatura Federal para dar la notificación del amparo que impedía a Laida Sanzores justamente dar a conocer todo esto. Todo esto que escuchamos el día de ayer en donde Alito en este nuevo audio presume que él dobla a los periodistas y que además tiene brothers, tiene cuates como Ciro Gómez Leiva, también como Carlos Marín y Antonio Navalón sin tomar en cuenta a los directivos de proceso. Esto ha generado una serie de consecuencias. En la parte legal Alito ya dice que Laida violó la ley y Alista obviamente una demanda en contra de la gobernadora dice por no respetar este amparo. Y en segundo lugar los brothers, los periodistas mencionados en este audio que empiezan a deslindarse y se empiezan a hacer a un lado, López Dóriga, también Ciro Gómez Leiva, Proceso, Antonio Navalón, todos ellos dicen que básicamente que ni conocen a Alejandro Moreno. Así, de ese nivel. De esto vamos a platicar el día de hoy porque además Laida revela también parte los mensajes de WhatsApp que hay en este teléfono de Alito Moreno. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con una breve reseña de lo que dijo Alito Moreno en este audio que fue difundido por Laida Sanzores el día de ayer en donde Alito presume esto. La influencia en los medios por la buena o por la mala porque esas son las dos maneras en las que él dice presiona a los medios de comunicación para someterse a la línea editorial que él les marca. Alejandro Moreno señaló en el audio presume ser amigo de los dueños de Proceso, de Rafael Cardona, Antonio Navalón, así como de Ciro Gómez Leiva y de Carlos Marín. Señaló que también hay algunos como en el caso de López Dóriga que con tres golpes dice se acaban las críticas y que tampoco López Dóriga los aguantaría. Además señaló que con pues pagos de dinero de 50 mil pesos puede además solucionar este tipo de situaciones y si no lo aceptan, si no aceptan este dinero, entonces es también pues tiene la capacidad y eso es lo que presume de crear montajes, de establecer con una serie de imágenes manipuladas el desprestigio no solo a los periodistas sino también a los familiares de las periodistas y particularmente en contra de las mujeres y citó incluso a una periodista que es la directora de Noticias Telesur que es Rosaura Mijangos señalando que bueno pues por no someterse a su línea editorial entonces sería pues sujeta o víctima de esta estrategia de Alejandro Moreno y así de esta manera al igual como presumió que los mataba de hambre ahora presume cómo dobla a los periodistas que lo critican cómo impone su línea por la buena o por la mala fue lo que dio a conocer Laida Sansores en este audio el día de ayer ahora mientras esto estaba pasando en el programa del martes del jaguar en las afueras del edificio estaba la gente de Alito Moreno desesperados por notificar a el gobierno del estado de Campeche de manera oficial para que con esta notificación se detuviera la difusión de este audio incluso el día de ayer Laida adelantó que a diferencia de las emisiones anteriores se iba a pasar el audio relativamente rápido para que pues bueno pues para no tener ya estos problemas y bueno parte de lo que sucedió en el exterior esta es la exterior de las oficinas del gobierno de Campeche ahí estaban reclamándole a los funcionarios a los empleados que estaban ahí que recibieran esta notificación esto es parte de lo que sucedió es importante tener una atención el espacio del gobierno del edificio público lamentablemente vemos que hay una serie de reflexiones y la atención es que por el lado de acceso se están dejando ingresar a ciudadanos ¿no? no permite bueno me indica que por el momento no se les puede recibir si no están regresando el día de mañana o bien hacer un escrito del tema el cual quiere enfocar y dirigido a la persona yo en su momento creo que los atienden traemos el escrito lo único que nos lo recibiera cualquier persona de los pueblos no estoy autorizada ¿qué nombre es usted? ¿qué forman es usted? ¿cuál es su cargo? sí, mi nombre es Nora aquí nada más soy un enlace soy un enlace nada más para ayudar a la gente que viene después de las 15 horas pues ya no tenemos la oficialía de parte ¿usted es personal de este palacio de gobierno? ¿de este gobierno del estado? sí, pertenezco a la secretaría de gobierno ¿usted podría recibir algún oficio? no, no estoy autorizada como tal nada más sirvo de enlace y pues nada más dialogar con las personas ¿ya sabía de la notificación que está en las áreas sociales? no, no sé en las redes sociales bueno, me dirijo a usted disculpas si gusta lo puede unarse el día de mañana lo que pasa es que nosotros pensamos que finalmente debería haber siempre una persona que esté encargada sobre todo por un tema digamos que es un tema urgente no puedo pensar que realmente bueno, pues es parte de los reclamos el día de ayer ¿no? en esta situación en donde ellos dicen es que tiene que haber alguien 24 horas al día para que cuando traigamos nuestra notificación nos las puedan recibir oficialmente y es que también es interesante cómo recibe este amparo Alito Moreno que es algo que también viene circulando en estas últimas horas en donde viene la indicación de que no se pueda difundir nada justamente en este martes del jaguar lo que finalmente sucedió ahí tenemos el texto ¿no? donde dice se concede la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados para el único y exclusivo efecto de que las autoridades responsables entre ellas la gobernadora del estado de Campeche señalada de manera destacada como la perpetradora de los actos suspendidos se abstengan desde este momento y hasta que sean notificadas de la sentencia que emita en la audiencia constitucional de difundir dentro del contexto narrado por el quejoso que es el programa Martes del Jaguar con fecha 19 de julio o sea era exclusivamente para detener el audio que se escuchó el día de ayer sobre los brothers sobre el manejo de los medios de Alito Moreno estos contenidos audiovisuales y además dice de emitir declaraciones opiniones manifestaciones y comentarios en contra del quejoso que pudiera ser afectarios afectorios o injuriantes sobre su persona o sus familiares o de adoptar dice una forma de violencia o tortura psicológica contra su persona eso es lo que dice también el Amparo pobrecito así es como está sufriendo Alito Moreno pero por eso la desesperación el día de ayer el Amparo lo recibe aproximadamente a las 5 de la tarde a esa hora se lo notifican e inmediatamente consigue que un actuario del Poder Judicial Federal de Campeche porque el Amparo se lo dan en Nuevo León tome esta notificación y la lleve al gobierno del estado pero no se la pudieron recibir porque ya estaba cerrada la oficialía de partes ahora debido a esto finalmente pues Alito Moreno pues advierte una serie de sanciones legales en contra de Laida Sanzores dice lo siguiente la gobernadora Laida acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo publicando un audio absolutamente falso manipulado y editado con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos sus sectores es lo que dice Alito Moreno aunque no es a la oposición él es el exhibido en este audio y dice así a mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio lo he dicho y lo repito primero muerto antes de ceder ante esta dictadura que intentan instaurar y el colmo del cinismo es que finalmente él está encabezando una dictadura en el PRI que ese es el problema que tiene con los otros grupos al interior en donde él es el dios todopoderoso en el partido tricolor en donde decide todas las posiciones internas y donde decide todas las candidaturas el dictador es él y nadie más que él además de esto están los efectos del audio en sí que son los periodistas que ya han reaccionado de diferentes maneras también a esto que aparece revelado en el audio que da a conocer Laira Sanzores el primero que reacciona es López Dóriga que incluso sube una serie de chats donde él presume que Alito lo estuvo buscando y lo dice así el miserable de Alito Moreno le dice López Dóriga con el lenguaje que lo retrata dice que con dos golpes a López Dóriga en proceso se acaba el problema aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo además es un cobarde dice adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado eso es lo que dice López Dóriga y ahí están los mensajes vamos a hacerlos en grandes donde supuestamente le escribe Alejandro Moreno y dice apreciado Joaquín te adelanto un abrazo que estés bien y tengo un gran interés de invitarte a comer tomar un café lo que acomode tu agenda con el gran interés de verte estoy atento abrazo fuerte y se presenta entiendo yo porque no tenía su teléfono Alejandro Moreno del PRI y sube las stickers ahí están las imágenes y dice y continúa en otro mensaje porque no le respondió buenos días apreciado y querido licenciado solo reiterándome a sus órdenes con el gran interés de poder platicar con usted ojalá y me pueda abrir un espacio en su agenda yo me acomodo al horario y el día que usted le pudiera le agradezco mucho su atención muchas gracias dice y acá básicamente se repite o más bien pone este que se publicó que lo envía 10 días después de haber recibido los primeros dos querido licenciado esto fue el 16 de junio le mando un abrazo atento aquí a cuando usted lo disponga en un espacio en su agenda para poder platicar tengo gran interés de poderlo saludar y ver abrazo eso es lo que dice Alito con también compartiendo más stickers entonces eso es lo que revela los chats los presuntos chats whatsapps también que revela hablando de esto Joaquín López Dóriga donde él asegura que lo ha ignorado sin embargo cuando no lo ignoró fue cuando era gobernador del estado de Campeche porque también se ha estado viralizando una fotografía donde están ahí los dos brothers juntitos en donde Alito bueno entonces como gobernador pues estaba ahí pues con López Dóriga entiendo en algún programa alguna entrevista alguna visita que habría hecho López Dóriga y el equipo de Radio Fórmula de Grupo Fórmula porque ahí ya está el logo a el estado de Campeche en esta estrategia de medios que le conocemos muy bien Alito Moreno bueno otros que reaccionan son los de Proceso el director editorial Santiago Igarto Acherre y ahí sí se presenta también editor en jefe de Proceso dice Alito Moreno diminuto como su apodo tiene la misma influencia en la línea editorial de Proceso que Felipe Calderón en una terapia grupal de rehabilitación dicen allá en Proceso sin embargo sobre lo que sucedió el día de ayer miren suben esta nota que dice así la gobernadora de Campeche Laida Sanzores desoyó la orden de un juez y publicó un nuevo audio en el que Alito difama y asegura que censura y controla a periodistas entonces también ahí le ponen esto que Laida Sanzores desoyó la orden del juez cuando realmente y de lo que estamos hablando es que Laida no habría sido notificada o el gobierno de Campeche no habría sido notificado de manera formal entonces ahí por un lado se deslindan y por el otro lado pues suben estos mensajes Ciro Gómez Leiva también se deslindó dejó solo a su brother Alito Moreno en su programa del día de ayer en la editorial en la televisión señaló lo siguiente aseguró desconocer que era amigo de Alito Alejandro Moreno dice que están editados los audios habló sobre distintos periodistas todos esos son mis brothers y dice Ciro pues entonces soy brother de Alejandro Moreno supongo que a partir de hoy también lo podré llamar Alito brother dice no lo sabía en fin el show completo así en una breve muy breve reseña se recibe se refiere Ciro Gómez Leiva a lo que aparece revelado en estos audios Antonio Navalón que también lo presume Alito como brother sube una serie de tweets dice nunca he tenido ninguna relación con Alejandro Moreno que vaya más allá de una coincidencia superficial y social y dice nunca visité Campeche durante la gubernatura de Alito así como nunca he tenido ningún tipo de relación profesional ni personal con él también se deslinda pues con relación a los audios quiero aclarar que nunca me he sentado a discutir temas de política o visiones que pudieran ser utilizados al momento de articular alguno de mis artículos y dice desafío al presidente Alito Moreno y a quien sea que encuentre en una sola línea escrita por mí que haga referencia a él o sus políticas del PRI entonces ya empieza empiezan a deslintarse empiezan a dejar solo los brothers Alejandro Moreno es una papa caliente ya realmente nadie en la clase política y en el marco también de este grupo de periodistas entre comillas quieren saber nada de Alejandro Moreno porque saben que está ya nadando en un charco de lodo y él solito está manchando pues a todo mundo ¿no? esto es lo que ya está generando estos deslindes es ya insostenible Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI y por si fuera poco todo esto ¿no? y sobre todo habrá que esperar la demanda en contra de Laida Sanzores porque la va a acusar de no respetar el amparo Laida hace todavía más revelaciones porque si bien no presenta capturas de chats de WhatsApp como lo hizo Joaquín López Dóriga habla de las conversaciones que ella ya vio que también hay en el teléfono de Alejandro Moreno y lo increíble es que también revela como Alejandro Moreno comercializa las candidaturas del PRI como le pide dinero por ejemplo a los alcaldes que están buscando la reelección con fin de postularlos una vez más como candidatos por eso es que él quería el poder por eso es que él reformó los estatutos del PRI para que él definiera las candidaturas pues para hacer negocio para cobrar vamos a escuchar parte de lo que comenta Laida Sanzores en esta otra revelación en donde pues ya no aparece el audio pero esto es lo que ella comentó es una historia muy perversa muy perversa muy perversa es un montaje es decir de lo que está hablando es de su capacidad de hacer este tipo de montajes lo juro que es el corazón más cruel que he conocido aquí en Campucho no tiene límites y tal vez la soberbia siempre los soberbios nunca piensan en los demás entonces entre esa igualatría la soberbia que él tiene se ha convertido en una enfermedad y si no tiene una atención médica pues este muchacho puede llevar al desastre ahí bueno ya llevó al desastre ya su partido pues ya quedó en migajas ¿no? entonces ellos mismos están preocupados los que quisieran salvarlo que fue un PRI que antes actuaba de diferente manera que también me tocó vivirlo ¿no? pero así como vamos pues yo no sé él dice que él se queda y se queda y entonces él va a volver a nombrar porque ¿qué les dio? ¿no? para que pudieran todos los consejeros decir que un solo hombre decidiera todas las candidaturas mira pero Alito nada más puso a este, a este y a este los que le convenían entonces hizo toda una pandilla ahí dentro del PRI que es incondicional a él entonces los que también tienen una historia pues no pueden participar entonces pues aquí se trató en ese en esos Whatsapp pues que le están poniendo el mazo le dice oye no pues yo tengo gente también ¿no? si no te preocupes no te preocupes que y a la mera hora tú dame dinero ¿no? apóyame y a todos le saca apoyos y apoyos y en otro también pues no se cansaba de pedir apoyos pues mira yo creo que pidele a cada candidato presidente municipal que vaya a repetir del PRI un millón de pesos para que él los maneje así se va haciendo de dinero y es impresionante algún día se van a ver estas 43 mil 800 Whatsapp que se tienen y esas 79 horas que nos faltan de pasarles es increíble también como comercializa con las candidaturas del PRI se entiende que se los pide a los alcaldes que buscan la reelección porque los alcaldes toman dinero de las arcas municipales o sea no lo sacan de su bolsa es el dinero de todos los mexicanos que termina en las manos de Alejandro Moreno esta también es otra de las revelaciones que hace Laya Sanzores el día de ayer que se suma a lo que aparece en este audio y pues sí se ha hablado poco ¿no? son muchísimas capturas de pantalla muchísimos chats de Whatsapp espero que bueno pues tengamos más datos hacia el futuro y lo que habrá que esperar la próxima semana es si ya tras el análisis jurídico que va a hacer el gobierno de Campeche se va a poder seguir difundiendo más información de este tipo más audios o de plano ya no se va a poder gracias a este amparo que recibió que ya presume y que ya tiene en su poder Alito Moreno porque evidentemente ya hoy temprano seguramente entregaron ya esta notificación a el gobierno estatal pero bueno así las cosas los brothers abandonan dejan solo Alito Moreno que se termina por hundir ya con este audio del día de ayer yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho ese like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información de los próximos videos